¡El taller de pintura de Tom! ¡Guau! ¡Miren todas las cerezas en esos árboles! ¡Parece que Bebé Carrie también las ha visto! ¡Hola Carrie! ¿A dónde van ustedes dos? ¿Llevas a Bebé Carrie al taller de pintura de Tom? ¡Eres una chica sortuda! ¡Oh! ¿Estás llegando tarde? ¡Vamos Bebé Carrie! ¡Tendrás que recoger cerezas otro día! ¡O llegarás tarde a tu cambio de imagen! ¡Hola Tom! ¿Estás buscando a Carrie? ¡Deberían estar aquí en cualquier momento! Carrie lamenta haber llegado tarde, Tom. ¡Bebé Carrie estaba mirando las cerezas! ¿Qué es eso, Tom? ¿Te ha dado eso una idea para el cambio de imagen de Bebé Carrie? ¡Oh! ¡Qué bien pensado! ¡Pikachu de Pokémon también ama las cerezas! ¡Es perfecto para Bebé Carrie! ¡Debes seguir a Tom, Bebé Carrie! ¡Tu madre volverá a recogerte después! ¡Primero debes ponerte unas gafas protectoras para proteger tus ojos! ¡Ahora estás listo para rociar el amarillo como Pikachu! ¡Tus pinturas de spray están bastante alineadas como un arcoiris, Tom! ¡Eso se ve muy divertido! ¡Ahora agreguemos algunos detalles! ¿Qué estás buscando, Tom? ¿Maquillaje? ¡Carrie amará eso! ¡Espera! ¡Pikachu no usa maquillaje! ¡Tienes razón! ¡Tiene una nariz negra! ¡Y ese polvo le dará a sus mejillas rojas y rosadas! ¡Como las de Pikachu! ¡Eres tan inteligente, Tom! ¡Ahora intenta quedarte quieta, Carrie! ¡Oh, qué linda! ¡Carrie ya se parece cada vez más al gran Pikachu! ¡Y ahora viene la caja de pegatinas! ¿Estás tratando de echar un vistazo a lo que hay dentro de la caja de Tom? ¡Bueno, no hay necesidad! ¡Estás a punto de descubrir qué viene a continuación! ¡Estas son tus rayas! ¡Todo lo que necesitas ahora son unas orejas y una cola! ¡Bien tornadas! ¡Suscríbete! ¿Qué está tramando, Tom? ¡Shh! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué piensas? ¡Tom también hace un buen Pikachu, ¿no? ¡Sí! ¡Tienes razón! ¡Se ve mejor en ti! ¡Esa debe ser tu madre, Carrie! ¡Justo a tiempo! ¡Sale y ve a tu madre! ¡Tom dice que se unirá a ti en un momento! ¡Se ve genial, ¿no? ¡Has hecho un gran trabajo, Tom! De hecho, la madre de Carrie te trajo un pequeño regalo de agradecimiento. ¡Gindas! Ella las recogió mientras le hacías el cambio de imagen a bebé Carrie. ¡Oh! ¡Tom también tiene algo para ti, Carrie! ¡Es una pokebola para atrapar a bebé Carrie cuando te esté haciendo llegar tarde! ¡Hasta la próxima, muchachos! ¡Ambel, la ambulancia debe estar en camino a una emergencia! ¡Mira cómo va! ¡Esperen! ¡Ella está sonriendo! ¡Vas al taller de pintura de Tom! ¡Genial! ¡Hola, Tom! ¡Amber está aquí para un cambio de imagen! ¡Buen punto, Tom! ¡Amber, ¿sabes en qué te gustaría ser convertida? ¿En una hermosa vaca? ¿En serio? ¿De verdad? ¡Muy bien, Amber! ¡Sigue a Tom a su taller de pinturas! ¡Primero tienes que ponerte unas gafas protectoras, Amber! ¡Oh, sí! ¡Tus luces tendrán que salir también! ¡Ok! ¡Ya está todo listo! ¡Qué color base vas a usar, Tom! ¡Las vacas vienen en todo tipo de colores! ¡Buena idea! ¡Comenzar con café y añadir otros colores después! ¡Bueno, definitivamente ya no pareces una ambulancia! ¿Para qué es eso? ¿Vas a usarlo para arrojar algo de esa pintura a Amber? ¡Este no es un trabajo normal de pintura! ¡Prepárate, Amber! ¡Tom, esa fue una gran idea! ¡Ahora necesitas encontrar un color para el hocico de Amber! ¡Tus neumáticos ahora parecen cascos, Amber! ¡Eso es! ¡Y ese pincel tiene el tamaño correcto! ¡Oh, oh! ¡Parece que Amber va a estornudar! ¡Oh, oh! ¡Parece que Amber va a estornudar! ¡No más brochas ahora, Amber! ¡Solo un poco de accesorios! ¡Vamos a ver lo que hay dentro de ese gran baúl primero! ¡Amber realmente va a parecerse a una vaca con esos! ¡Se ve muy bien! ¡Pero algo no está correcto! ¡Por supuesto! ¡Las vacas no usan gafas! ¡Hey, Tom! ¿Qué hay en el tocador? ¿Pestañas? ¡Tienes razón, Tom! ¡Las vacas tienen unos ojos muy bonitos! ¡Y tú también tenías razón, Amber! ¡Las vacas son hermosas! ¡Tom, has hecho otro gran trabajo de pintura! ¡Deberías estar orgulloso de ti! ¡A Amber también le encanta su cambio de imagen! ¡Nos vemos en la próxima, todos! ¡El taller de pintura de Tom! ¡Hola, muchachos! ¿A dónde van con tanta brisa? ¿Asterix y Obelix? ¡Eso es genial! ¡Hola, Tom! ¿Listo para ir a trabajar? ¡Muy bien! ¿Qué hacemos primero? ¡No te preocupes, Francis! ¡Lo volveremos a poner! ¡Las gafas son para proteger tus ojos! ¿Con qué seguimos, Tom? ¡Por supuesto! ¡Deben parecer personas! ¡No te preocupes, Disa! ¡ Gracias por ver el video. Ahora parece que llevas pantalones. ¿Ahora es el turno de Carlo? Pero no has terminado con Francis. ¿Vas a pintar a Carlo mientras se seca la pintura de Francis? ¡Buena idea! ¡Primero tenemos que quitarle algunas cosas a Carlo, ¿ok? Ahora un poco de pintura. ¡Primero tenemos que quitarle! ¿Son estos los accesorios? ¡Carlo, ¿puedes darte la vuelta para ponerte los pantalones? ¡Es difícil para Tom ponértelos encima! ¡Ese es un buen calce! ¡Casi estamos listos, muchachos! ¡Necesitas un accesorio más! ¿Qué pasa, Francis? ¿Tu bigote te pica? ¡Eres fuerte como Asterix ahora! ¡Puedes manejarlo, ¿no? ¡Esperen un momento, muchachos! ¡Creo que Tom tiene algo especial para ustedes! ¡Es una poción mágica! ¡Lo usará súper fuertes y rápidos! ¡Oh! ¡Guau! ¡Ustedes dos son tan rápidos que lograron adelantar a Jerry! ¡Y él es un auto de carreras! ¡Nos vemos pronto, muchachos! ¡Diviértanse! ¡Pero no manejen demasiado rápido! ¡Buen trabajo hoy, Tom! ¡Muchas gracias! ¡Adiós a todos! ¡Oye, Carl! ¿Te ves feliz? ¿A dónde vas? ¿Al taller de pintura de Tom? ¡Eres un afortunado! ¡Hola, Picle! ¿Vas al taller de pintura también? ¿En serio? ¡Genial! ¿En qué personajes se van a convertir? ¿Se van a convertir en Tom y Jerry? ¡No puedo esperar a ver esto! ¡Hey, Tom! ¿Estás listo para convertir a Carl y a Picle en Tom y Jerry? ¿Estás? ¡Estupendo! ¿Quién quiere ir primero? ¿Tú, Carl? ¡Bueno! ¡Volveré en un minuto, Picle! ¿Qué harás primero? ¿Vamos a pintar a Carl Gris como Tom el Gato? ¡Buena idea! ¿Necesitas otros colores? ¿Hacemos? ¿Para qué? ¿Vas a pintar el vientre de Carl? ¿No? ¿Vas a pintar un rito? ¿Hacen? ¿Vamos a pintar un árbol? ¿Vamos a pintar un subtle? ¿Va? ¿Va a pintar un árbol? ¿Está? ¿Vas a pintar el árbol? ¿Va? ¿Va a pintar? ¿Va a pintar? ¿Va? ¿Va? ¡Perfecto! ¿Qué más necesitas? ¡Orejas de gato! ¡Wow, Carl! ¡Te pareces a Tom! ¿Ah? ¿Está faltando algo? ¡Nariz de gato! ¡Por supuesto! ¡Eso es todo, Tom! ¡Oh, oh! ¡Una cola! ¡Te ves fantástico, Carl! ¡Eh, ehm! ¡Digo, Tom! ¡Vamos a comenzar en Picle ahora! ¡Tom! ¿Vamos a pintar a Picle con spray también? ¿Qué color? ¡El ratón! ¡Café! ¡Como Jerry el ratón! ¡Ok, Tom! ¡Adelante! ¡Vamos a pintar a Picle! 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 ratón. ¡Ahí están! ¡Tenemos los bigotes para Picle también! ¿Has olvidado algo, Tom? ¿Jerry necesita una cola? ¿Picle está lista para ir a jugar afuera, Tom? ¡Suenas como Jerry! ¡Mira! ¡Carl está persiguiendo a Picle igual que Tom y Jerry! ¡Adiós, Tom! ¡Nos vemos en la próxima!